muy pero muy buenas a todos cómo les va mi nombre guillermo bienvenidos acá una vez más a otro vídeo en el canal esto va a ser un vídeo más rápido es simplemente un unboxing pero como vieron en el título un unboxing muy especial yo no soy mucho de hacer unboxings porque realmente no no encuentro demasiado sentido o sea no me parece algo que valga mucho la pena ver pero en este caso es algo bastante especial ya que compré una gtx 980 para hacerle pruebas para acá para el canal y además para usarla como tarjeta de vídeo en la pc secundaria que me voy a armar con el seón que ya también vieron en vídeos anteriores no pero bueno les quiero mostrar por qué este unboxing es especial así que bueno acá abrir la caja simplemente para controlar el contenido del paquete cuando me llegó a la oficina del courier para ver que me hayan mandado lo que yo pedí pero nada más o sea no saqué lo que está adentro y no realmente no no abrí nada todavía quiero mostrarlos a ustedes así que bueno vamos a empezar con el unboxing ya lo voy sacando de la caja esta es la factura de ebay que viene adjunta siempre en el paquete dentro de la caja hay otra caja que también lo voy a ir retirando lentamente por allá y vamos a proceder a abrir esta otra caja y acá tenemos qué y ustedes se preguntarán bueno que tiene especial una gtx 980 estamos en 2018 estamos en mayo de 2018 y esta gtx 980 es completamente nueva está sellada a ver si puedo hacer un zoom para que lo vean acá no sé si lo podrán ver acá enfocado pero está sellada es una tarjeta de vídeo que está sellada no tiene uso está nueva realmente nueva sin uso para empezar a quitarle el nylon que trae la caja y por eso me parecía interesante compartir el unboxing con ustedes ahora tenemos la gtx 980 yo esta tarjeta de vídeo la pagué a un precio de 235 dólares la gente que iba en uruguay va a morir de la envidia seguramente porque realmente en uruguay esta tarjeta de vídeo cuesta mucho más de lo que yo la pagué la compré por ebay el envío me costó 30 dólares así que en realidad son 265 lo cual sigue siendo bueno dentro de dudas no es tampoco el mejor precio del mundo se puede conseguir esta placa por menos plata por menos dinero si ustedes tienen suerte y si ofertan a alguien con la debida anticipación pero lo interesante es que es nueva o sea hasta 0 kilómetros no tiene uso ninguno y bueno repito por eso quería hacer este unboxing rápido con ustedes así que bueno ahora sí a sacarla de la caja y ya le damos una primera mirada bien qué bien que está esto todo empaquetado por favor miren qué bien todo selladito 0 kilómetros se ve que bien algunos stickers ahí de algunas cosas algunos cables de 8 pines y de 6 pines esto es un adaptador de dba a vga de dbi a vga que estoy diciendo de dbi a vga y ahora sí lo que viene acá lo interesante la tarjeta de vídeo impecable miren trae todo tipo de films la verdad no puedo creer que haya conseguido una placa que tiene casi cuatro años nueva o sea sin uso nueva nueva lástima que no tiene backplate pero bueno no importa es una clase menor nylon 0 kilómetro la verdad que estoy bastante contento de haber comprado esta placa es una tarjeta de vídeo con un rendimiento similar al de la gtx 1060 sin ninguna duda la gtx 1060 de 6 gb incluso sin ninguna duda es una tarjeta muy buena con 4 gb de vram pero bueno esto no es una review tampoco no quiero entregan detalles técnicos porque la verdad no me lo sé todo ni siquiera soy sincero pero bueno van a ver esta placa de vídeo en uso en quizá un par de semanas cuando arme la pc nueva que estoy por armar sin que tiene olor a nueva la verdad que estoy bastante emocionado con este producto así que bueno gente este fue un vídeo corto espero que les haya gustado por acá ya lo voy cortando nomás fue solamente el unboxing para compartirlo con ustedes de manera muy rápida y sencilla pero bueno si quieren ver más contenido así por favor suscríbanse y apoyen este vídeo con un like y nos vemos hasta la próxima y